Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis aquí? Crou, bienvenidos de nuevo a Darkest Dungeon y hoy es momento de subir personajes seguramente he instalado un mod que puede molar bastante que es una skin para la Diabla, que es un poco siguiendo el estilo, ya sabéis que a mi me mola mucho las skins que son, digamos que podrían salir en un DLC, que están acordes con el estilo del juego y la Diabla pues puede estar en muchos tipos de culturas, ¿no? Puede ser la típica digamos loca de la lanza de los nórdicos, puede estar también como una especie de tribu africana, ¿no? De mujeres guerreras puede ser una vikinga, puede ser cosas así, ¿no? Pues en este caso he instalado una skin de una mujer guerrera africana, en este caso el mod se llama algo así como Sanga, creo que era Sanga, que es el nombre de una diosa del trueno en un idioma africano no recuerdo cuál era ahora mismo en su agilier, no, en su agilier no era, no recuerdo el nombre del idioma ahora mismo, pero en fin, que es un skin que mola bastante, tiene otra vez en la cual no se le ve, o sea, se le ven las tetas directamente pero yo he preferido esta por cuestiones de family friendly, ¿no? Vale, entonces, yo ya tenía pensado que misión quería llevar y todo, o sea, he preparado el equipo y todo, quiero hacer esta misión de la cala, ¿por qué? Porque necesito subirles de nivel y una mediana está bien, entonces voy a llevar un equipo un poco de de estrés, curaciones curaciones de estrés y mucho daño o sea, vamos a tener bastante daño, yo creo que va a molar bastante lo primero, no sé si tendré que aprenderles habilidades o ya se las habré aprendido si esta tiene todas sus habilidades es que ya se las enseñé vale, sí, le enseñé todas las que quería perfecto, pues es que se voy a enseñar esta también y de trinkets no hay nada que me interese ahora mismo, todo lo que me ofrecen, bueno este es una opción parecida ah, ya la tengo, es que hay por aquí un trinket, gente, que te da más 15 de daño creo que es no sé si lo tengo por aquí, no sé hay uno que te da más 15 de daño pero te reduce la precisión en lugar de la virtud pero es del leproso solo, vale pues lo dicho tal cual estamos tal cual estamos vamos para allá, porque ya les he enseñado todas las cosas, incluso las de acampada creo, las de acampada, sí, no bueno, no pasa nada, te las he enseñado rápidamente sin mucho problema vamos a enseñarle esto por lo demás no hace falta a ti te hace falta enseñarte esto y esto y a ti hace falta nada más bien, ya estamos tenemos un muy buen healer que en este caso es Jog y aparte como vamos a la cala también hará daño extra a los uy, espérate que tengo que poner los trinkets hará daño extra también a los a los enemigos que aparezcan por ahí porque son Eldritch entonces vamos a ver es nivel 1 tiene luminoso 2 de velocidad 5 de evasión que me interesaría ponerle daño a full daño a full y seguramente un poquito más de salud para hacer la tanque porque es nivel 0 y necesitará seguramente bueno, espérate que con esto pierdo mucha precisión puedo ponerle evasión de manera natural gracias a la antorcha o incluso a un anillo de estos de luz 10 de daño 5 de precisión daños por esfuerzo protección evasión o bueno, mira así estaría perfectamente así estaría bien daño y evasión vale si la antorcha está por encima del 75 a este ya sabéis cuál les voy a poner que son estos dos que están muy bien a este me gusta ponerle una mezcla en este caso siendo a nivel 1 no se la voy a poner prefiero ir a full curaciones espérate prefiero ponerle habilidades de curación y habilidades de curación con esto un 45% de habilidades de curación no es una tontería y después faltaría la pandereta seguramente oh, mira esta se la compré 25 de daños por esfuerzo si la antorcha está por encima del 75 más 15 de daños por esfuerzo si la antorcha está por debajo del 51 y más 20 habilidades de daño de esfuerzo es decir, cura más esfuerzo lo cual está brutal lo cual está brutal y esto te daría resistencia a los golpes mortales que también estaría muy bien precisión y evasión ¿qué tal vas de evasión 35? con esto llegarías bastante pero igual me interesaba más bien ponerte un anillo de daño crítico, evasión nada, voy a llevar daño seguramente no es que tenga tampoco muchas cosas ahí tochas pero si le voy a poner algo de daño junto con algo de precisión esto estaría bien ya vale, tal cual que aparte ya lleva 10 de protección extra o sea, es una pasada eso 10 de protección temerario más 2 de crítico maravilloso roxys es nuestro bufón definitivo puede hacer daño y puede jugar a curar también si quiere pues ya estaríamos ahora nos vamos a las provisiones y seguramente para la cala cala mediana vamos a ver 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 cala mediana por lo menos sabiendo que no llevamos un healer muy tocho a ver, dame un segundo que a veces se me mueren los cascos oh, tiene que pasar ahora es que mis cascos gente como siempre se están muriendo vale, ya estaría creo que ya está no ¿por qué lo tengo que hacer? porque si no no oigo nada del audio ahora ya está joder lo siento pero es que me molesta muchísimo eso tío vamos a comprarle por lo menos bueno, a ver llevando un healer con 20 puede estar bien por si acaso vamos a llevar 2 más que con esto ya estaría así estaría bien y aparte de eso me voy a llevar por lo menos 18 de estas 5 palas por lo menos así estaría bien porque tampoco podemos curarnos mucho el veneno así que mejor tener 2 de estas también en la cala de estas pueden venirnos bien porque hay algunas flores que nos permiten bueno, flores corales que nos permiten quitarnos rasgos negativos entonces podría estar bien y 2 llaves y con esto ya estaríamos así estaría bien ala vamos para allá a veces mis cascos como que no hacen contacto tío, es una mierda mi headset vamos a ver patrulla es para el 90% de las alas con lo cual voy a ir hacia arriba sí o también vamos a ir hacia arriba este en la posición 3 lo pongo para que pueda pegar la puñalada vale y esta obviamente pues posición 3-4 puede jugar en la que quiera y bueno quitando trampa seguramente sea Roxy Roxy 40 10 y 20 bueno vale Roxy está bien con Roxy valdrá vale objetivos ahora mismo conseguir conseguir reliquias más que oro vale vale un combate que parece que va a ser una batalla bastante tocha me he convertido en la venganza todos los cultistas conocerán mi mazo esto ya lo leímos que coñazo siempre me aparecen las mismas tío bien desarmado el otro día con un 70% de probabilidad de desarmar que iba con el bandolero no era capaz de desarmarlas tío todo el rato me estaban golpeando vale ataque sorpresa sobre ellos bien seguramente a stunear a uno de estos dos a este vale vamos a potenciarnos la velocidad ay no le puse las habilidades en serio de verdad puedo matar a este oh dios que mala suerte esquiva cero y algo de estrés tenemos velocidad precisión y crítico o sea que muy mal se tiene que dar pero lo que quería evitar era que lo protegiese porque es un pesado y ahora me va a obligar a transformarme que realmente debería haberlo hecho desde el principio para ya tener más daño con la garra porque porque con esto ya consigo más daño y la siguiente vez pego un arañazo bastante cojonudo de 15% más de daño bien evasión muy buena esa evasión vamos a fijarlo yo creo ah debería haber curado el esfuerzo de ella tú no molestes más muy buena esta tía es buenísima esquivando mola muchísimo la skin un rollo diosa africana de la guerra es una pasada vale vamos nosotros te debería de seguir fijando yo creo protección evasión es que es una protección brutal lo que tienes cabronazo dale una buena hostia eso es y vamos a curarle el esfuerzo a ella porque porque luego este cuando se pierde la transformación automáticamente reduce el esfuerzo del equipo entero y el suyo esquiva muy bien arañazo 15% creo que lo voy a usar para dañar un poco al otro vale menos 20 evasión ¿por qué? por algún motivo extraño si soy más rápido puedo llegar a matarlo muy buena que criticaza un tío con 75 de escudo joder ejecutado con impunidad vale bien tengo que ponerte las habilidades en este caso son esta de aquí y esta y a ti no hace falta a ti tampoco y a ti Roxy tampoco vale pues let's go también le he cambiado el nombre aunque no es ni siquiera nivel 1 ya sabéis que tengo la regla de hasta que no sea nivel 1 no cambiarles el nombre porque son ahora mismo digamos la esperanza que tengo para esta misión entonces les he concedido esa ventaja por así decirlo que tengan nombre así si mueren por lo menos les echaremos en falta pero no creo que vayan a morir tienen pinta de ser poderosos y rápidos hombre teniendo un control del estrés tan bueno voy a aprovecharlo a ti te mato hasta luego tendría que haber reventado a este pero bueno vale vamos a hacer vamos a probar cuánto tienes de no primero vamos a hacer una de estas que eso ya me da 30% más de daño con apoteosis lo podría llegar a matar de un crítico pero prefiero ir a lo seguro y marcarle y esta una diabla con un poco más de nivel con nivel 1 ya lo mataría que lo sepáis joder que mala suerte tío esquivad bueno no es tanto esquiva eso muy buena porque ese golpe si que te hubiese pegado bien señorita venga ya y no te mueres vamos a ver si voy a usar la apoteosis ahora para ponerme el focus esquiva muy buena yo creo que si esquiva el primero los demás suelen esquivar siempre tú ya has perdido tu turno así que voy a intentar bueno por si acaso que tienes mucha velocidad por si que ataques todas las veces voy a curarla 15 de curación muy buena que te metes morraje no pasa nada es una morrajea pequeñita o sea te han puesto 12 de curación en verdad si no te meto una hostia cojonuda creo que te voy a curar aquí bien apoteosis 39 ole esa apoteosis tochísima y nos lo llevamos todo obviamente te voy a curar la hemorragia y ya estaría ala vamos hacia allí seguramente este capítulo se divide en dos partes vale o sea quiero decir vais a ver un corte por ahí en algún momento porque no me va a dar tiempo a grabarlo entero vale no hay nada vámonos oye y tú por qué tienes bueno da igual porque la vas a ir perdiendo según camines veis la perdió las mermas sobre todo son importantes quitarlas en combate pero cuando ya puedes caminar por ahí libremente sin que te aparezcan enemigos y eso ok vamos a ver Tim hay que curar el estrés en el siguiente combate porque aparte si la vida está como es si la vida está por debajo del 50 recibe más estrés por mí seguramente las investigaré todas descansaré aquí o haré así descansaré aquí si algo así esto se abre con las balas vale focus a estos dos en cuanto se pueda sacar el el golpe con la abominación a ver ¿les puedo dejar a media vida o puedo intentar hacerle one shot a uno? joder evasión de verdad ¿en serio? bien menos mal que alguien pega fuerte coño joder tú fuera no tío pero como tienen tanta suerte con la evasión es cierto que son niveles uno pero y cero pero joder es que es cero cero uno y dos creo esquiva eso no sé ni para qué te pido esquivar si tampoco tienes tanta evasión joder con las mermas evasión y velocidad voy a curar la merma de los cojones por dios tú supones que deberías de matar super fácil no no ataques tú otra vez bien esquiva eso bueno pasa nada vamos a matarlos de una vez deberías estar muerto muy buena esa helion africana bueno helion es como se llama en inglés en español es diabla pero aquí es helion en inglés es helion helion seguramente esto puede stonear no o sea merma merma objetivos la evasión ni la velocidad pero no es exactamente lo que quiero vale me voy a echar una cura 14 cura muy buena y una curación de esfuerzo veis como controlamos muy bien el esfuerzo aparte dejándote esto de resistir más esfuerzo 25% de daño es por esfuerzo reducido es una pasada te vas fuera esquivas muy buena 24 evasión es bastante vale hasta luego compañero de momento lo dejamos así esto me da igual las piedras de onyx me dan igual patrulla bien vamos a comer un poquito también para curarle curarla mejor dicho vale vamos hacia aquí va a haber un combate de entrada ya bandoleros que van a morir impunemente en 0 seguramente voy a reventarte la puta cara porque esto luego coge daño ese golpe flipas una vez que lo subes de nivel me ganó menos esquivad muy buena yo sigo creyendo que si el primero esquiva el resto esquivan me parece vamos casi casi seguro esquiva muy buena pues mira no me lo acabo de aclarar maravilloso te voy a matar o dejarte muy jodido porque ahora mismo podría quitarle la merma si quisiera para volver a usar el bueno apotesis no pero por lo menos para quitarle la evasión y eso de 100% de daños por esfuerzo muy buena yog 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 sotog vale vámonos no es mal equipo sinergizan bien en verdad el control del esfuerzo permite que esté sacando todo el rato a la bestia a la abominación eeeh porque lo sa porque habéis hecho eso si le he dado a la pala le he dado a la puta pala hola ahora me va a tocar acampar antes seguramente aquí a veces sale el icono y yo tengo la flechita por aquí sin querer ya automáticamente pulso cuando yo lo que quiero es pulsar a la puta pala obviamente siempre que tenga una pala no voy a quitar eso con las manos esto es con una pala la piedra de salud déjala uy no hay espacio para esto espera lo arreglo yo rápido seguramente tire que tiro seguramente y aquí descansaré para curar del estrés puta mierda tío no te he equipado las habilidades de acampada no te he puesto este del 25% de daño muy bien hostia más 25 de daño 4 combates pero aumenta el estrés un huevo reduce el esfuerzo en 15 en todos los compañeros reduce el esfuerzo en 30 todos los compañeros reducen el esfuerzo en 20 ¿cuánto tienes? 27 y yo 28 vale así estaría bien y voy a ponerle este del crítico y aunque me ponga un poco ya lo curaré vale ya estaríamos ¿qué falta por aquí? ah bueno puedo reducir el esfuerzo ahora bien ¿nos atacan? no pues nada un poco prematuro porque quería esperar un par de salas o así pero ya vamos bien otra vez así que sin problema joder como mola la verdad se lo ha marcado el tío con la skin está guapísimo está guapísimo totalmente parece una guerrera africana con esa armadura y tal y luego la armadura cambia según la va subiendo de nivel también que lo sepáis que lo he visto es de los pocos que ha pensado en eso en que según vas modificando el nivel de la armadura por ejemplo esta es nivel 1 pero esta ya es nivel 2 debería ir cambiando un poquito también el aspecto a ver es un juego que pesa ¿cuánto pesa? llegará a los 2 gigas si quiera está hecho de assets de dibujos y demás por eso es tan modeable los demás se han ido han sufrido una transformación malévola sus esquemas habían podrid hasta convertirse en carne blanda y vulnerable lentamente sofocándose sin branquias lo peor fueron los ojos cerrados y obligados a mirar por unas rendijas carnosas me estremezco al recordar la horrible y sucia calidez de su sangre mientras me enjuagaba las garras casi vomito que la muerte se pede de ellos que asco uh combate sobre todo focus a este si te mato te mato ya no me tengo que preocupar más te mato joder con la evasión y los fallos tío que rabia bueno tienes poquita evasión en verdad muy buena joder que mala suerte tío vale me molesta más este que otra cosa bien por fin empiezas a hacer tu trabajo joder bien esa resistencia ahí a tope no lo he hecho del todo bien pero vale porque ahora estoy jodido creo que la apoteosis la puedo usar sobre cualquiera ¿no? si vale bien entonces la uso sobre el de atrás y ya está oh dios que mala suerte me voy a transformar a destransformar y atacar desde aquí yo creo si puedo aturdirme perfectamente hola pero lo he hecho muy atrás fuera muy buena si señor ¿por qué? porque ahora hago así muy buena si señor sinergizan de una manera muy peculiar pero efectiva y luego me curaré a mí mismo con jog usaré ¿cómo se llama? remín del destino o algo así reconstrucción del destino combate tampoco es que me tenga que preocupar mucho la verdad aunque tenga poca vida no me tengo que preocupar mucho vale un ataque sorpresa seguramente cambie y le pego un buen pescozón a este hasta luego compañero ahora a ti muy bien dos de dos apoteosis me curo hola dos y te meterás hemorragia ¿no? no pero casi muy buena esquiva eso bueno no tienes tampoco mucho de esquivar 10 de evasión 2 de velocidad bueno por pegar a uno ¿sabes? a este mismo fallo maravilloso genial estupendo bien para que no explote y no moleste seguramente tengamos dos movimientos uno va a ser con este joder ¿por qué te curas tan poco ahora de repente? cabrón mismamente y esto se purificaba con te quitaba algo malo vamos a ver a quién se lo pongo porque calma 15 daños en la primera ronda está claro que va a ser a él a ella perdón sí bien rasgo calma eliminado menos mal porque menos 15% en la primera ronda menos 15 daños es una brutalidad tío es como si no llevase por ejemplo un trinket ahora vamos que nos queda poquito ya ha sido una misión bastante es mediana pero quiero decir ha sido larga en cuanto a tiempo 30 minutos les subiremos seguramente de nivel a todos y ya los tenemos ahí pasan de ser noobies a ser rookies después ya sería como experimentados veteranos y finalmente guerreros legendarios o algo así noobies esto ya lo leímos no puedo llevarlo así que hasta luego no no voy a seguir con la aventura estás loco tú por lo menos hasta aquí oh que bueno esto purga de algo malo esto purga un rasgo negativo seguramente con ella rasgo tanatofobia eliminado bien vale y vamos a por el combate bien antes de nada seguramente curaría estrés vale bueno no directamente voy a ir a por todas a reventar rápido vamos a stunear a uno de ellos a marcar a otro para que recién más daño de la apoteosis y seguramente a dejar a otro bastante jodido también vale esquivamos no joder pues con un con cuánto tienes de esquive 60 46 bueno no es tanto tampoco me iba a poner hasta 70 de esquive muy buena sí señor infección y muerto infectado bien tú estás jodido también te quedan 3 de vida pao crítico de 33 y ni siquiera lo he cargado si lo llego a cargar antes te lo explico ja esto ya lo hemos leído creo que ya los hemos leído todos ah mira este no no lo he leído mis temores están confirmados mientras nuestra antorcha se apaga con una inesperada ola de agua marina nos tiende en una emboscada unos extraños homínidos con forma de pez nos asaltan en la repentina oscuridad la brez de la antorcha se ha recuperado rápidamente y he podido ver extremidades con escamas blandiendo toscas armas brillantes y mordaces no han durado mucho al llevarse nuestra antorcha completamente pero hay uno que me ha golpeado en el cuello antes de destrozarlo en pedazos la herida me escuece y me pica de una forma extraña nuestro médico me ha dicho que la mantenga limpia y tapada y ya estaría si voy a mirar este curio y lo dejo en cuanto mire este curio ya estaría que es bueno 25 de oro vale terminado 20k es que no está mal subida de nivel subida de nivel subida de nivel casi me ha quedado poquísimo y este subida de nivel también creo asesino de bestias apostador experto y habilidades de curación pues nada voy a hacer un pequeño corte y lo dicho no me da tiempo más así que continuare el episodio mañana seguramente nos vayamos a por este quizás ya sabéis que en todas las en todos los episodios me gusta al menos hacer una misión de veterano o superior así que seguramente haga seguramente haga esta dirá por la tripulación sumergida así que nada gente pues continuamos como ya os había dicho no me iba a dar tiempo a grabar el capítulo de veterano y no os lo quería dejar corto así que lo que he hecho ha sido dejarlo preparado a la siguiente misión como estáis viendo ahora os explicaré un poquito y vamos a continuar el episodio básicamente he instalado un mod que es una skin para el ocultista que pone la skin de una maga Nilfgaardiana de la serie de Witcher ya sabéis lo que me gusta a mi ese juego con lo cual ha sido verla y ponerla es una pasada tiene un curra increíble incluso tiene una variante en la cual sujeta un gato negro en lugar de una calavera y a mi también me molaba muchísimo pero he estado viendo que no hace las animaciones igual de bien como que se ven un poco raras jugaremos de todas formas con las dos vale y bueno pues he ido intentando cada vez dificultar más el juego y ahora me voy a ir a una misión de nivel 3 a poner una tripulación sumergida con un nivel 3 nivel 3 nivel 2 nivel 1 así tal cual nivel 1 este nivel 3 y nivel 3 o sea que como no lo hagamos bien nos vamos a comer un mojón bastante importante vale por lo demás creo que voy a poner esto así esto tal cual y aquí esto de aquí perfecto bien pues nada vamos a ir a darle cañita vamos a no sé si ya les he puesto sí ya les he puesto los trinkets y todo lo dejé preparado así que simplemente tenemos que pillar los preparativos para la cala vamos a ver cuáles pillo porque no tengo ni puta idea sinceramente o sea creo que voy a pillar mucha comida por si acaso necesito curarme pero también la comida es limita o sea por mucha comida que lleves la voy a pillar toda por mucha comida que lleves cuando el estómago del personaje al que le estás dando de comer para curarle se llena te jodiste te jodiste porque es que o sea si no tiene más te jodiste en la cala agua bendita igual no me hace falta tanta voy a dejar una por si acaso pero hierbas medicinales sí porque hay corales que se pueden que se pueden abrir con eso y quitar y purgar cosas negativas voy a llevar extra de vendas porque este puede crear muchas hemorragias este las puede curar pero por si acaso vale por si acaso y aparte de eso seguramente como con las hierbas puedo quitarme las taritas porque este cuando ataca cuando usa esta habilidad o cuando usa esta otra se cura mucho pero se mete un debuff de curaciones que hace que ya no o sea las habilidades de curación y las curaciones recibidas se reduzcan en un 25% bueno pues con esto se lo podemos quitar de tal manera que si spameamos eso no va a haber problema porque siempre en el mismo combate nos podremos quitar la tara para que se siga curando el máximo posible y voy a llevarme también 4 o 5 5 palas mejor y en principio eso ya estaría ya estaría tal cual no tengo que preocuparme más ahora vamos para allá chavales molaría poder mejorar a este para que te dieran más provisiones o algo a ver va a ser una misión entretenida porque estos son fuertes y aparte llamamos level bajos convertirlos en fantasmas y ahora y ahora mandarme a mi a arreglar el desaguisado como siempre ay querido ancestro querido ancestro por cierto esta creo que la había curado si la había curado hacía tiempo que llevas diurno descarga eléctrica meter resistencia al aturimiento vale y quien es aquí el experto en abrir trampas tú por suerte no vale menos mal obsesionado con lo paranormal con lo cual cuando vea un curio de tipo paranormal en plan una mesa ritualística o cosas así le abrirá mucho la esquina está muy tocha yo creo está muy tocha a ver la sinergia que hacen estos personajes es poder marcar de dos formas diferentes porque si no me equivoco esta marca con con unas una merma de de evasión y esta marca con una merma esta marca con otra merma de evasión me parece o sea las dos marcas son iguales pero se benefician obviamente esta marca con una merma de evasión también pero bueno aún así que me sirve esto tenemos que ir a por estos dos de entrada porque mirad todo el estés que me han dado de dos golpes o sea absurdo absurdo totalmente de esto que dices tú absurdo wow que mala suerte en serio en serio de verdad menos mal camil hija tú no me fallas claro ahora la putada es que no puedo atacar al de atrás con lo cual seguramente o bien le cure para evitar males mayores o bien le meta un debuff a este o a este antes de que lo proteja creo que podría llegar a atacar yo así que voy a meterle un debuff a este prefiero que proteja a este antes que proteja a este el otro me puede joder con las hemorrajes bueno y aparte está en invisible o sea que tampoco esquiva por favor esquiva bueno están subiendo mucho el estrés no se no se de cuando me pueden subir tantísimo el estrés pero vale está bien hemorragia 70% ah si va por este y lo aseguramos 3 puntos y 4 de vida por el bien de evitar que me vuelvas a atacar con más estrés es que un combate ya tengo tantísimo estrés de verdad y ahora seguramente con este voy a curarla bien eso es con las curaciones muy buena bien por fin empezamos a despertar es que fue un ataque muy prematuro bueno no es para tanto resiste a la hemorragia bien y voy a volver a marcar a este oh no me jodas que lo evades como es posible eso tío como es posible que pegue tampoco que está pasando si no tienes ninguna merma de ataque ni nada crítico 11 bueno pues parece ser que me voy a tener que cabrear al final no te vale si tienes menos del 40% de la vida están por debajo del 40% no 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 del todo si si no no si no si si no venga tu muerto pesado vamos a curarnos a full bien a ver si lo mato por lo menos bueno el que pegue tiene que pegarle a uno preferiría al otro porque era el que le tocaba el turno pero es verdad que me estoy dando cuenta ahora que se muere y este también así que voy a aprovechar para curarle total más hemorragia no le va a poner este tío debería tener una resistencia a la hemorragia bastante importante y esto creo que reducía el estrés joder que bien me viene esto ahora mismo vámonos menos 3 de estrés si señor es que no se que ha pasado que de repente cuando me he querido dar cuenta todo el mundo estresado todo el mundo en la mierda más absoluta vamos a ver te vamos a vender eso que coño me estás contando a ver que quiero vendarte gracias y esto debería darme comida era hola el gemote 2000 7000 3000 la pasta grande aunque al final siempre salen más de los otros que de estos de los topacios una trampa menos mal que la vadí porque ni siquiera la he visto no se porque me da a mi que este combate va a ser este estoy recibiendo también mucho estrés por algún motivo y seguramente estén aquí ellos y quiero recorrerlo todo obviamente así que voy a ir hasta allí volveré acamparé seguramente sea la jugada vale pues nada tienes un 40% tampoco me puedo quejar 25 evasión 11 rondas espérate te lo quito porque seguramente ahora hay un combate o algo así si mira ahora había un combate vale mientras ataquemos a tiempo esto también cura algo me parece no se si era estrés o que me han movido cosa que no me mola nada bueno te has metido casi lo máximo que podría haberte pegado 9-18 9-20 muy buena menudos críticos mete la la mosquetera así exagerado tú ya no me vas a atacar un solo healer para tantos golpes vais a ir a por ahí hasta matarla supongo como no te cures bien vale ahí estamos joder toda la puta vida bien claro que pasa que esto me reduce el daño y es un poco puta mierda pero bueno venga ya como se puede tener tanta suerte tío como se puede tener tanta puta suerte esquiva eso camino muy buena esa es mi niña y es que no tienes apenas evasión pero eres una diosa y no se puede hacer otra cosa estáis jodidos chavales fuera y Camille ahí estamos y me posteo la velocidad vale la sangre me gustaría llevármela vamos a comer un poquito y calmarnos las tetas y relajar las putas tetas que esto si no va a ser una puta escabechina vale vamos a calmarnos la sangre que le den esto purga un efecto negativo obsesionado con la santidad menos de resistencia al aturdimiento obsesionado con lo paranormal bueno pues te abro contigo mismamente y tu que tenias obsesionado con la santidad lo he abierto sin creer con ella cuando quería abrirlo con ella pero bueno seno es un nivel 3 y ella es un nivel 1 tampoco tengo que priorizar sobre sobre héroes con con más nivel que son los que probablemente vayan a sobrevivir uy esto quita también una purga mira me voy a limpiar de purgas que flipas descarga eléctrica lo mejor sería con este para que no se fuera tan fácil stunearnos ah pues no mira me quito el otro que el otro realmente me daba igual pero bueno puede quitarte algo aleatorio de los que tengas normalmente suele ser el último en verdad no se porque esta vez no vale y esto el camino a este poblado ha sido complicado tanto de encontrar como de atravesar cuando ha revelado su rostro en ruinas jamás había visto tal abandono algunos edificios estaban derruidos y los habitantes se mostraban inquietos aunque indiferentes me he dirigido rápidamente a la taberna otros con intereses similares se habían reunido allí y me he unido en expedición partiremos mañana al amanecer lo hemos leído 40.000 veces vale con la pala era esto combate porfa no bueno pues ya hemos esperado la mitad de pueden volver a ver combates cuando haces y regresas puede aparecer algún combate porque hay veces que me ha pasado de tener esto limpio activarse una patrulla y ver un combate ver que había unas espadas no me están cargados de estrés la verdad podemos arreglarlo en el descanso sobre todo antes de llegar a enfrentarnos a la panda de marineros ¿veis? aquí hay un combate ahí lo tenéis vale muy bien a ver muy bien quiero decir está bien podríais haber muerto y tal sobre todo para que no me moleste lo voy a hacer no por otra cosa para que haya uno menos que me ataque muy buena muy buena senua muy buena niña muy buena la verdad es que es una todas mis clases todas me encantan pero la helion la tía esta es una de mis clases preferidas cuando te metí hemorragia uh resistió la hemorragia en serio marcado bien esta tía es una máquina de matar en serio es una máquina de matar el parche ese lo tengo 20 veces necesito los cuadros ya me estáis jodiendo necesito los putos cuadros no los tengo y me estáis jodiendo bueno no 6.000 de pasta tomar por el culo pero por lo menos todos los cuadros que aparezcan me los podré llevar vale me sigue interesando quitarle el aturdimiento a este tío combate combate a saber lo que habrá por ahí pero sobre todo hacerle focus a esto rápidamente porque atacan ellos siempre primero no entiendo muy buena esa evasión di que si muy buena esa evasión vámonos algo más hijos de puta ah que pena vaya 20 de crítico hola pero tú estás viendo la cabeza mátalo y demuéstale quien manda que bueno 8 fijo que me meterá en morraje también ya me pasa esquiva bueno no ha sido para tanto llama el abismo lo va a proteger a él ah no le va a potenciar el daño no falles ahora buen crítico meterle la hemorragia muy buena 4 puntos de hemorragia di que si le vamos a reventar maravilloso vamos a fijarlo porque ahora mismo protección no le voy a poder pegar con otra cosa así que mejor fijarle no ah no puedo fijarle pues nada maravilloso oye iré a curarla a ella seguramente y luego las curaciones serán potenciadas tú no deberías de morirte por la hemorragia luego te vas a morir por la hemorragia no te preocupes bien aún así te he bajado la resistencia ahora la tienes al 54 campeón me toco los cojones no poder reventarle con esto tío así que me voy a curar bueno no le voy a pegar un poquito hubiera sido mejor curarme en verdad hubiera sido mucho mejor curarme 6 por ahí resistencia hemorragia ostión que te crió bueno no hay problema si me tocará con él seguramente me cure vale voy a curarla a ella que poco le quito tío es que es nada protección 75% vergonzoso te lo voy a explicar ya ahora paleto payaso a ver es que si quiero ni siquiera me vas a llegar a matar 1935 igual era mejor primero curarme just in case luego puedo quitarme la la mierda esa no os preocupéis 9 pues con la pistolita la estoy reventando en verdad mira hermano curale bien no estás metiendo curas tochas has metido una y desde entonces no has metido más te lo digo te lo digo hermana y tú tienes otro nombre que se lo tengo que cambiar ahora de hecho no sé si te lo podré cambiar ahora mismo te lo puedo cambiar si porque es que esta tía dame un segundo que me está poniendo enfermo verle ese nombre ahí eh se llama Asire Bar Anahit veis si es que tiene es un personaje de la saga a ver un momento Asire Bar Anahit uy por una D en serio de verdad pues le quito una S y ya está ahí estamos ahí estamos Tim porque me estaba poniendo y luego le cambiaré también el portarretrato si puede ser la rey uno personalizado si hace falta que total es cosa de photoshop y no tengo ningún problema bien vamos a pillar todo esto segunda de sangre que tengo que rechazar bueno la vida eco sí no le puedo quitar con esto what igual es que se lo me deja en combate vamos a cambiarle un hechizo que va a ser ponerle este para curarnos y hacer daño de todas formas al caminar se le irá quitando si os fijáis veis ya solo tiene una ronda uy he tirado eso sin darme cuenta con el sonido ya no la tiene uh tú ahora de verdad en serio de verdad bueno la hostia te la has comido guapa así que prefiero marcarte que recibas más daño luego porque te vas en la posición 4 con lo cual con la tiradora te voy a reventar la cara papá pregunta con esto llego hasta la solo primera o segunda posición muy bien vamos revienta ahí vale le voy a poner una guardia a él toma 45 te he reventado la camille es una diosa es que se le está empezando a ver el potencial muy heavy con nada de crítico que tiene brutal que hago te puedo llegar a matar de hecho te he matado vale a pagar por supuesto antes de que ataquen easy hostia obviamente esto lo quiero son 7k a ver por el culo me encanta Camille me está molando muchísimo os lo digo esto ya lo hemos leído me está molando que te cagas solo espero que la expedición menos mal una patrullita vale la expedición va a estar en la última va a estar en esta seguro abramos esto ¿cuánto? 4 más no pasa nada pero no entiendes porque ahora si puedo usar las hierbas medicinales y antes no podía y en Brest voy a tener que acampar me gustaría antes de los combates o sea después de los combates antes del combate final pero si me veo muy apurado 75 54 32 ya veremos esto te cura lo cual no está mal te cura estrés no perdona te curaba vida eso te curaba vida tengo que atacarles yo antes como sea tengo que matar a este tío vale vámonos ya está era el que más me preocupaba la verdad crítico al que no tienes que pegarle el crítico es que me dan ganas de darte me dan ganas de darte mata uno al que sea muy buena uno menos que nos ataca vale bueno ahora te voy a reventar la puta cara y me voy a curar encima por tonto si el flagelante no tengo problema porque se vuelva loco o sea vas a salir tú perdiendo espéreme tú fuera y ahora te pego el ostión de tu vida no ha sido tanto pero si que me he curado muchísimo ja puto vámonos quiero ir hasta aquí quiero llegar hasta aquí oh bien muy bien una patrulla combate oro y luego va a estar el boss yo creo que lo podemos hacer ya hemos reventado al coleccionista que era el que más me preocupaba sin duda no lo estunes no lo estunes no lo estunes no lo estunes me he tirado la peste roja que a saber lo que hará eso y encima me lo ha estuneado me cago en dios resistencia a la hemorragia reducida me cago en dios me cago en la puta bueno anda muy buena que estos explotan y me dan muchísimo miedo de verdad muy buena con la pistolita justo el que más me preocupaba tío y otra vez porque tiene una velocidad wow aún así he perdido he fallado pero aún así joder vengo ya dos veces ¿hola? que tú solo estuneas pero bueno no sé muere me está diciendo que llevo de estas en serio sin darme cuenta ah vale es por el espacio y esto se abría con una pala o con la mano creo no hay nada dentro creo que se abría se abría con una pala pero ya las he gastado vale 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 no es un combate muy exagerado lo único que me pueden pegar fuerte pero hay que reventarles rápido estoy pensando porque a ver esta puede golpear al primero y al segundo este puede golpear con el fuerte al primero y al segundo y con el débil al primero y al tercer y al cuarto y esta vale seguramente vaya por el último vaya por este ¿por qué? porque el de atrás lo puedo pegar también con la otra uno menos en serio ataquéis vosotros ¿por qué? dos menos ¿veis? solo por eso yo he perdido el turno cabrones bueno hazle el focus a él ya ves tú que problema te vas a comer luego uno a este cojonudo compañero ¿y atacaste otra vez? muy bien oye uy vamos a las puertas de la muerte fuera crítico de 15 porque a las puertas de la muerte pego un 20% más de daño ah no 20 puntos de evasión pero aparte de eso creo que tenía algo a las puertas de la muerte si supera el esfuerzo 85 vale tú estás muerto o sea tendría que ir a por ti ala vamos a acampar aquí ¿no? que bastante se ha liado ya vale creo que con esto puedo curar y bajar el estrés todos los compañeros curación del 20% curación del 35% del 50% detiene hemorragias ajá este no reduce para nada el esfuerzo son lero 25 años y está en el todos los compañeros curación del 20% habilidades a distancia reduce el esfuerzo de un compañero aumenta el esfuerzo en vez no y aumentar más el esfuerzo todavía a cambio de evitar emboscadas nocturnas no sé yo si es la mejor de las ideas pero lo prefiero perfecto voy a pillar este y este y con esta voy a pillar este y ya estaría no vamos a tener emboscadas así que vamos a por ellos con un buffo bastante interesante que aparte le puedo curar ese ese tal bueno esto es de velocidad en 25 en 4 combates bien esto se abre con la puta mano pero teniendo en cuenta que no lo tengo pues podría salir algo malo y esto creo que se abría también con la mano oh ojo vago hijos de puta por decir de habilidades a distancia que si son unos cabrones ala por el buff reventarle rápido la cara y explicárselo 150 vidas su puta madre dos movimientos todos a cubierta 33 esta tía es una máquina es una puta máquina tío es una jodida máquina tío toma 45 dios dos 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 hostias y mitad de vida les he quitado ya morraje 80 vale y ahora que te voy a fijar vas a comer compañero esquiva eso camilsa lo que sea esquívalo o recibe poco daño toma oh resistencia la hemorragia no no va a ser tan fácil que hijo de puta ves como es un cabrón me has obligado a pasar turno espero que estés contento pero la hostia de 55 te la has comido compañero 55 es una máquina es una puta máquina chavales es una jodida máquina es una puta máquina de matar como te meta otro crítico estás muerto estás jodido estás reventado estás a la mierda deja de curarte cada puto turno ya basta 7 se cura 5 creo que lo puedo matar con camille tendría que haber escogido pegarla a este pero no llego con ese o sea no puedo ahora mismo no la mates no la puto mates déjala en paz déjala hacer el focus oh se ha soltado pero porque no me deja atacar con camille es que no lo entiendo cuando llega su turno no tío por favor yo te la detengo si me dejas vámonos críticos de 57 venga ya esta tía es una diosa es una puta diosa a ver que tiro habilidad de existencia menos una velocidad o existencia de las mermas menos dos de evasión tiro esta mejor es una puta diosa es una jodida puta diosa en serio en serio muchacha camille eres un camille la magnífica eres camille la magnífica de verdad te lo digo camille la magnífica joder vamos a curar porque tal pero vamos camille los 5 de críticos y los pesos están por debajo del 50 habilidades a distancia precisión de habilidades a distancia no tengo que meterle curas de estrés más bien tú que puedes hacer solo me venera ¿no? veo vamos ya de paso a mejorar un poco esto yo creo tú te vas a ir aquí a curarte flagelándote y aparte de eso lucanor aunque no te voy a llevar en la próxima misión por si acaso lucanor sabe sabe bien el cabronazo ese a ver damaso también debería de ir a curar si aparte quitas una enfermedad pero primero curarse tanto estrés no me voy a dejar flagelarlo si hay unas almas de penitencia la absolución solo se obtiene a través de la sangre vale a ver la verdad es que me la he jugado bastante me la he jugado bastante y senua está OP senua está OP porque ese de firme también es un es un rasgo de tipo tier de los buenos y hay que dejárselo puesto bien pues con esto terminaré el capítulo por aquí gente porque la otra parte fue de media hora así que una hora en total que es lo que solemos jugar espero que os haya gustado el episodio de hoy de Arkes Daños si os ha gustado como siempre podéis apoyarlo con un like un comentario y una suscripción y nos veremos en el siguiente episodio del descenso la locura un saludo un saludo